A ver, seguimos jugando el revolucionario, cuando nos hemos rifado todo un proceso de cambio. Seguimos jugando el revolucionario, seguimos creyendo que con banderitas y con cartulinas vamos a hacer la revolución. Esto se podía haber frenado si se hubiera manejado políticamente. Nadie hace un carajo, lo único que hacemos es llenarlos la boca de que la revolución, la revolución, de que el proceso y el proceso nadie hace ni mierda. Desde la semana pasada se está denunciando que hay indicios de motín policial en Cochabamba. ¿Alguien hizo algo? Ni mierda. Desde que empezó este movimiento en el Cabildo se está denunciando de que está yendo para que se instale una republiqueta. Han dado todos los indicios. ¿Han hecho algo? Ni mierda. Hoy en día todos los canales de televisión están transmitiendo lo que dice Camacho. ¿Quiénes están en peligro? Nosotros, los que hemos puesto la cara. Todos los que han puesto la cara, todos los compañeros que han puesto la cara son los que están en peligro. Porque los dirigentes se van a ir todos, así como han dejado solo a la gente. Todos pidiendo instrucciones. Nadie ha dicho nada. No se ha doctorizado ningún movimiento social. No se ha doctorizado ninguna reacción. No se ha hecho nada, nada, nada. Hoy en día, el lunes van a sitiar en La Paz y no se va a hacer nada. ¿Sabes qué es? Una vergüenza. Es una vergüenza que por soberbia y por ignorancia y por incapacidad se haya perdido algo que estaba ganado. La verdad que cometimos el error de todos los zurdos, compañeros. De todos los zurdos. De creer que la tenemos siempre ganada. Y de creer que somos los buenos de la película. Quizás seamos los buenos de la película. Pero los malos trabajan en conjunto y ordenadamente. Y nosotros nos llenamos la boca con eslogans y estribillos revolucionarios. Y así no se gana ni se frena un golpe. Nos metieron el dedo y nos van a ganar. ¡Mierda!